Siempre he soñado cuando grande, ser un buen doctor para salvar vidas. Por eso, si yo fuera presidente, lo primero que haría sería dotar de medicinas y médicos todos los centros y hospitales para garantizar la salud de los habitantes del país. Si yo fuera presidente, tendría un trabajo muy fácil porque solo haría todo lo que el pueblo quiere sin politiquerías. Cuando escucho los times y diretes entre los miembros de los partidos, me da la sensación de que el sistema los transforma más en políticos que en seres humanos, despojándolos de la sensibilidad hacia los que menos tienen, tomándolos en cuenta solo en tiempos electorales, haría que mis ministros también paguen teléfono, carro, gasolina y comida, igual que todos los panameños que madrugan para trabajar y tienen que caminar por calles peligrosas diariamente. Rebajaría los altos salarios y aumentaría a las jubilaciones a esos abuelos que aportaron al desarrollo social de la nación. Y subiría esos sueldos de miseria que solo alcanzan para sobrevivir en vez de vivir. Si yo fuera presidente, trabajaría subordinado al pueblo que me nombró, pero sobre todo, encomendado a Dios, impartiendo su justicia, ofreciendo su amor y buscando el bien común, convencido de que Él es el único que pone y quita reyes y es además el que sabe si yo seré presidente. Muchas gracias. ¡Ahí está Limber Cortés! Acompáñame, Limber, vamos a ver qué dicen los miembros del jurado en esta noche, que tiene la responsabilidad el señor Omar Alfano. Me encanta una cosa de este niño de ti, me encanta, de verdad, Limber. Eres un niño que tiene un gran corazón, eso es importantísimo. Antes de subir aquí, te estoy observando, estoy viendo a tu familia, estoy viendo todo lo que pasa a tu alrededor. Prepararte, me imagino que para ti es difícil aprenderte esto, estar frente a las cámaras. Tu oratoria me encanta, pero hay algo que más me gusta de ti, es tu determinación a la hora de la misma oratoria. Tiene sinceramente convencimiento, te tocó un tema bastante calientito, acabadito de salir del horno, lo supiste llevar bien. Te quiero felicitar, yo siento que Herrera y Chitren T tienen un gran representante de un niño solamente de 11 años. Yo a tu edad no hubiera dicho eso nunca. Yo te quiero poner un 9, de verdad, buenísimo, me encantó. 9, dice nuestro Omar Alfano. ¿Cuál es tu puntuación, Angélica Lavítola? Chelo Bernal dice 9, 9, una buena puntuación, 27 puntos para el Inver Cortés.